Juan Carlos Cáceres García, mejor conocido como Yemo, fue encontrado muerto de un disparo en la espalda en una comunidad del municipio de Pimentel. José Antonio Cáceres, padre del pinado, dice desconocer algún motivo que pudiera provocar el hecho al momento en que solicitó a las autoridades policiales justicia. Pero por ahora mismo, simplemente sé que lo mataron. Yo fui a Pimentel esta mañana, no lo puedo ver, él está para Macorí, dentro de un par de minutos pasaré por allá por Macorí a recoger el cadáver. Hasta ahora la justicia tiene que resolverlo. Yo no sé cómo se murió, quién fue que lo mató. Él era el agricultor, eso fue lo que le enseñé a hacer. Últimamente se mudó a Pimentel, vivía solo para allá con su amistad. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.